de la ciudad de Ocozingo. Jesús Oropez Sanájera, presidente municipal de Ocozingo, cumple con las añejas demandas del fraccionamiento Miramar. Estamos trabajando juntos para seguir construyendo una mejor ciudad para nuestras familias y forjaremos, como hasta ahora lo hemos hecho, la ciudad ocosinguense. Hablando de frente y con cercanía, así lo señaló el presidente municipal de Ocozingo, Jesús Oropez Sanájera, en la ceremonia de arranque de la obra de construcción de la línea de drenaje sanitario en el fraccionamiento Miramar en Ocozingo. Agregó el edil que, al ejecutar la obra que contempla 3.200 metros lineales en la primera etapa de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2019 FISB, se otorga un servicio indispensable para muchos hogares, cumpliendo con ello una añeja demanda que hoy está siendo atendida con gran voluntad y sumando esfuerzos con los habitantes de la colonia beneficiada. De igual manera, enfatizó Oropez Sanájera, que seguirá apostando al bienestar y transformando al municipio más grande de Chiapas, trabajando de la mano con el pueblo y todos los ocosinguenses, otorgando el respaldo para ejecutar obras de servicio primordiales en toda la geografía municipal. Para finalizar, el edil Oropez Sanájera, acompañado de la mesa directiva del fraccionamiento y vecinos del lugar, atestiguaron el arranque de los trabajos de la obra que beneficiará directamente a un aproximado de 500 personas que se integran en 200 familias, quienes agradecieron enfáticamente el decidido apoyo para que el servicio de drenaje pronto dé de nueva cuenta el servicio como tiene que ser. Los habitantes de este barrio dijeron claramente que hacía falta. Desde hace muchísimos años habían solicitado la reconstrucción del drenaje, pero hasta hoy llegó. Afortunadamente y en poco tiempo estarán teniendo de nueva cuenta el servicio de calidad. Música